¿Tuvo usted un hijo que en vida se llamaba Emmett Till? Sí, señor. ¿Alguna vez tuvo problemas en Chicago? No más que cualquier otro niño. ¿Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad? Emmett, ¿me estás escuchando? Allí tienen normas diferentes. No llames la atención cuando estés allí. Emmett solo quería ir de vacaciones y divertirse con sus primos. Yo quería que fuese un niño y que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. Él nunca pensó que pudiera pasarle nada. ¿Es este el chico? El cadáver de Emmett Lewis Till ha sido encontrado. Tengo que advertirle. ¿Puedes traer su traje negro? Así le gustaría que le dieran. Pero bueno está para que lo vea nadie. Está en el estado perfecto. Este olor es del cuerpo de mi hijo. Está apestando a odio racial. Venga conmigo, por favor. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo. Esas fotos nos han cambiado la vida. Mamie, ahora tienes toda la atención del público. Tenemos una oportunidad. Arriesgando tu vida. Ayudas a vos. Intento ser fuerte por mi hijo. ¿Y qué pasa con mi hija? No hay ningún negro que haya hablado alguna vez en contra de un blanco y siga vivo. Hace un mes, yo tenía un bonito apartamento en Chicago. Tenía un hijo. Cuando les pasaba algo a los negros del sur, yo decía, bueno, es problema suyo, no mío. Ahora sé que lo que le pase a nuestra gente en cualquier lugar del mundo tiene que ser asunto de todos nosotros. ¡Gracias!